Buenos días. Hace algunas semanas que estoy en Uyuni porque me gusta el encanto especial de la ciudad. Pero cada vez que vengo al cementerio de trenes me da mucha pena ver toda la basura en los alrededores. Sería mucho mejor para todos poder disfrutar de este lugar sin las bolsas de plástico que inunden el paisaje. Por esta razón les propongo a todos de venir este sábado 27 de marzo a limpiar este lugar una vez por todas. Están todos invitados a venir con sus amigos y sus amigas y tal vez en un día podremos devolver el encanto especial a este lugar. Se tratará de recoger todas las basuras que están al suelo y de quitar las bolsas de plástico que están en las plantas. Así que si tienen estacas o guantes, mejor para ustedes. Yo me encargo de traer los contenedores para poner las basuras adentro. ¡Gracias!